de nuestra querida Nicaragua. Los temarios fueron dados a conocer por funcionarios de la Dirección General de Primaria del MINED, quienes a su vez informaron que se reforzará la educación especial en la asignatura de Ciencias Naturales con el tema de los sentidos, dirigido a estudiantes con autismo. Educación primaria, avanzamos con lengua y literatura, de primero a tercer grado vamos a ejercitar las consonantes G, 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 K, la leyenda, personajes, hechos presentes, mensajes. Ese es un tema que se está desarrollando hoy. En el caso de la asignatura de matemáticas de primero a tercer grado, se reforzará en la resta con varios sustraendos y la tabla de multiplicar del 7. De cuarto a sexto grado, fracción impropia, conversión entre números mixtos y fracciones impropias y viceversa. Esta es parte de las medidas de conversión y que lo aplicamos en el razonamiento lógico y el cálculo matemático Con respecto a la secundaria, en el séptimo grado se trabajará con las funciones del lenguaje Sobre el papel que juega en el desarrollo del ser humano Recuerde que de las teleclases se dejan trabajos, los cuales tienen evaluación Así que los padres junto a sus hijos deben estar concentrados a la hora de las teleclases Con imágenes de Víctor Sandino, Amelia Calderón, TV Noticias ¡Suscríbete al canal!